Me buscas, te encuentro Te abrazo y entras en mi No somos adivinos Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Dime con el cuerpo lo que sientes Y te daré todo lo que soy Quiero tenerte junto a mi Yo puedo borrar tus dudas Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Si me detiene Y que esto del amor no conviene Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Jugamos a que te enamoras Me besas y te descontrolas Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Que pasará mañana, ya veremos Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Y si lo probamos, lo probamos y ya Y si lo probamos y ya Ya veremos Y si lo probamos, lo probamos y ya Y si lo probamos y ya Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos